Estamos en la recta final de Café con Aromas de Mujer, faltan dos semanas para que termine y uno de los personajes más polémicos ha sido el estafador de Martín, que para el capítulo 77 será descubierto primero por Lucrecia, que ve al supuesto padre de Martín en la TV y se da cuenta que es un actor. En los avances también veremos que Iván se encuentra viendo unos documentos donde aparece la foto de Martín y se escucha como alguien le dice que este es un estafador que opera internacionalmente, además también se ve cuando Paula le dice que Lucrecia se enredó con Martín. Parece que hasta aquí llegó este farsante, pero supuestamente también en los avances podemos ver que este se va escapando, ¿a dónde irá? ¿Podrá escaparse? ¿Lo podrán capturar? ¿Ustedes qué opinan señores? Déjenmelo saber en los comentarios por supuesto. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Besos.